En la siguiente nota visitamos a nuestros amigos de Dona Fiori, a Norma y a Ernesto Rossi, de paso les agradezco el regalito que me han enviado. Si busca un regalito o quiere mimarse con algo lindo, eligió bien. Llegó a Dona Fiori y hoy queremos mostrarles un sector muy especial, el de la cristalería. El mismo presenta opciones muy variadas, con afamadas marcas que se distinguen, en las que el detalle de buen gusto predomina. Copas de cristal liso y tallado con detalles de virolas doradas, para agua, vino y champán. Vasos para todo tipo de bebidas. Lo nuevo, lo más vanguardista son las copas de cristal negro para degustar vino y martini. ¿Qué les parece estas opciones en blancos fumé y turquesa con el sello de cristal San Carlos, New Sky Line y New White Line, versiones para agua, vino y champán? De cristal rona son estas copas para postre, ideales para ensaladas de fruta y helados. La afamada Cristal Home ofrece cajas de regalo con juegos para dos y seis copas e incluye opciones para champán y vino. También pueden llevarse por unidad. Dentro de esta misma línea se disponen de vasos para trago largo y whisky con exclusivas bases de metal que le dan un detalle muy refinado. Los accesorios para enología son muy requeridos y las imágenes visualizan algunos de los que podrá encontrar en Dona Fiori, además de copas de color rojo que le dan un touch de color a la mesa en las que se exhiben. Otro de los servicios que ofrecen es el de los vinos y champanes personalizados que se preparan a pedido. Esperamos que esta presentación de cristalería haya sido de su agrado. Desde Irigoyen 1138 nos despedimos.